Hola hola que tal amigos del ciberespacio, en el día de hoy voy a mencionar que hay para los que no ingresan hace meses al juego de Wolf Team Latino, pues vamos a apreciarlo hermano, tenemos solo por jugar 20 minutos 1911 SE por 3 días, 40 minutos Wolf Dash por 5 días, 1 hora M4A1 Legend Pro por 7 días, hoy regalan buenos items hermano, tenemos aquí el evento para nuevos usuarios, funciona si te creas nueva cuenta, te premian con todo lo que ves aquí en pantalla, si quieren que me cree una cuenta y veamos en la caja de regalo todo esto, pues dejen sus 100 likes, por acá tenemos el evento este que es como tipo de asistencia, puedes obtener el premio de este evento asistiendo durante el tiempo designado, en el primer día nos van a regalar muchos muchos items solo por jugar media hora supongo, acá está Wolf Dash por 2 días, MK5BG PN por 2 días, AKI47 Ultimate por 2 días y la Kukri Blessing Night por 2 días, bueno acá están items de evento son en gratis, si retornas hermano, tenemos por aquí todos estos items, nos regalan el Power User Pakaf, ahí está, el Respawn Time 0, el Reset Kill Deed, Reset Wing Lose, WC Cupón Jackpot Box, Tatuaje Virgo Set completo por 30 días, es impresionante la cantidad de días que me han regalado, por acá tenemos esto que es la Montelis 7 Box Humans por 10 veces y la Wolves por 10 veces, además de la Return Box que lo dan por una vez, así es, 7 días de Respawn, bueno esto de aquí vamos a usarlo porque no tiene caso, a la miércoles causa, esto es también, ok, 30 días hermano, es impresionante, es impresionante, nada más, el Respawn por ahí se queda y vamos a abrir las cajitas que son Return Box, así es, Return Character Box, que nos regalan hermano, uy uy uy, vamos a abrirle con animación, estas dos cajitas, ay, 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 vamos a apreciar, pero no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tupac Amaru por 180 días, bendito personaje infeliz, este no lo quiero, este no tiene daño, no sirve para lo, lo, para lo vier, nada, a ver, veamos ahora, no me vayas a tocar lo mismo, o por lo menos Rashid, y sí, Rashid por 180 días hermano del Ciberespace, ok, tenemos este personaje que no me sirve para nada, 180 días Rashid, está excelente, pero en esta cuenta no recargo cash, que sí, que sí, que sí, que sí, hermano, una lástima, pero una lástima, pero bueno, ahí está, ahí tengo acá mucho WC, pero bueno, solo por retornar, ah, por cierto, quisiera mencionar que tengo aquí este pride de Adri GL, bueno, hace tiempo lo había creado, conmigo es hasta ver, aquí en WPAC, aquí tenemos esas dos opciones, 3900 de cash, puedes adquirirlo, todas las veces que quieras, puedes acabarte los 4144 que restan, así que, si tienes mucho cash, adquiérelo, también aquí lo mismo, puedes adquirir 435 veces, adri cura de cash, ahora sí, tú multiplícame, 435 por 1900 de cash, cuánto cash es, no lo sé, en fin, vamos a irnos ahora de lo que es el cash a Long Beach, de repente resetearon, veamos, 50.000, 70.000, 100.000, no hay nada, 2.500, no hay nada, sigue Long Beach, hermano, no hay nada que mencionar, está el arma de WPAC, esto es lo único que agregaron en el mes, así que, bueno, no hay nada, recompensa del evento, no está disponible, misión, solo por ingresar este item, ahí está el personaje, manos largas del equipo azul, y el manos largas del equipo rojo en destrucción 2 veces, y si obtienes 20 puntos, tenemos por aquí, hermanos del ciberespacio, el 1 más 7, así es, el 1 más 40 para las montlis, número 7, aquí está, estas cajitas, el 1 más 50, el 1 más 20, el 1 más 35, el 1 más 30, el 1 más 15, el 1 más 7, el 1 más 1, para esas 3 cajas que siempre selecciono, todos los días, a no más poder, hermano, claro que sí. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí que, sí, pasamos a la partida, en el día de hoy, para darles duro a los reboots, que ingresen a una sala donde dice, especial. Me parece que he conseguido a un buen rival, pero primero que se ponga, ay no, 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 ayúden, ayúden, me bajó, me bajó, me bajó, él fue, bájalo, qué ha pasado, no lo sé, no lo sé, hermano, qué ha sucedido, qué ha sucedido, No, 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 no mejor me voy a este a mis compañeros necesito ayuda de mis compañeros necesito cubrirme necesito de todo hermano no entonda no entonda no entonda chesuga con todo este huevon ahhh toma infeliz abajo arriba chápalo 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 bien meme encárguense este huevon re can o que fue tio donde estamos que ha pasado aqui donde estas gatita donde estas gata te busco y no te encuentro gatita donde chucha estas gatita donde estas gata donde esta gatita acá te encontre gatita te encontre gatita donde esta mis gato ahí esta toma especial ese me voy a intentar no confiarme que venga la gatita a mi menos mal que no hay fantasma en el otro equipo si no seria otra historia no podria ir contra ellos porque son muy poderosos ahí ya lo logre te das cuenta como lo logro hermano te das cuenta como tengo que lograr bajarmelo a esos internautas bien hermano nn negative donde esta el conche suga que queria bajarme donde esta el conche suga que queria bajarme no puedo ir con la gata la gata voy a bajar de una es gata pe gata de gatas natural del mundo de las gatas 100% gatita donde chucha estan mi compañero no hace nada mi compañero no hace nada tiene que ser killiancaus encuéntrale caramba no por que te metes yo me fui para el otro y este o se vino hacia mi no te vengas hacia mi hay un guardián hay conche suga no puede ser posible donde estan mis compañeros toma uy es justito cuidado 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 bien bien logre bajarmela a la gatita hermano la gatita no casi me baja tio uy se fue la gatita se fue la gatita querida hablen para poder darles con todos estos conche suga oh yes se creen abusivos todos son especiales en mi equipo si se creen abusivos ahí se ve pinche suga tan macizo mi causa maso de masos buscando a gary donde esta gary arriba esta arriba esta ya no hay este reboot que lastima pero igual me los he bajado esta bien o no claro que si esta bien o no claro que si ahi esta madre por que por que me salio el doble dash se pego mi mouse y vuelta dio el dash yo no queria dar dash ya donde esta donde estas donde estas hermano bueno 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 reporten esa mierda habla bien 100% legal hermano con lo que estoy usando mi tatuaje el poderosisimo oj 100% oj como crees que voy a usar hacker yo a un oj de frente vienen a Superdición mi gente ojo o que fuese como van a venir de frente a Superdición nos no un oj oj ¡No! Casi me lo hará bajar, casi... ¡Chapo los super chistes! ¡Chapo! 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 ¡Ay no, no, no! ¡No! ¡Sos diablo están más mazos! Como siempre estaré saludando a todos los que son miembros del canal. Saludos para Luis Vendezucoica, el super diamante. El más masivo del canal, Ángel Triveño Vargas, Swig47 Teixeira, Distrayer Hero Leonidas, Junior Castillo Aguilar, Gustavo Mamani, Cazador, Ademir Arteal, su más masivo del canal y el buen Alexis Flores. Todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario, mi gente. Estaré haciendo directo por Facebook porque por YouTube no estoy tan activo. Si quieren apoyarme pueden unirse al canal, mi hermano, así que no dudes en apoyarme. Vamos, conmigo es hasta los comentarios del video diario. Saludaré a todos los que comentaron en el anterior video. Saludos, aquí tenemos 41 likes. Bueno, Edinson Canaza, Etrix, Ruslan Ogeluthor, Jorge, E.M., Frank, Royer, E.M., G.M. Patrón, Aiko Gears, Ranks, Alexis, Flores, Joshua, Junior, Rex Cloud. Si desean hacer saludos, se los comenten. Activen la campana porque YouTube no notifica. Si quieren apoyarme, como ya les he dicho, pueden usar la aplicación de Kawai. Se registre con el código mío y listo, queda.